¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. Marquesina 22. Mi querido amigo Jesús Chavarria. ¿Cómo no? Tenemos que hablar de Woody Allen, tenía que estar aquí. También está de regreso otro gran amigo, Gerardo Gil. Parecía que me había ido, pero no era cierto. Arráncate con esta película, que estuvo dentro de la Muestra Internacional de Cine. Con esta película abrió, es un cineasta recurrente de la muestra y ahora está de vuelta y ya se está en la cartanera también este fin de semana. Sí, un gusto muchachos estar otra vez con ustedes. Qué bueno. Pues encantado de hablar de esta película. Se ha hablado mucho de cierta etapa de Woody Allen en los términos de que es un Woody Allen menor, así se ha dicho. Yo no estoy de acuerdo. Me parece que es un artista que ha sido congruente a lo largo de toda su carrera. Desde hace algunos años hace como ciertas pausas para abordar problemas personales, amorosos, psicológicos de la sociedad. Y luego habla del arte, hace una reflexión sobre el arte. Ya hace dos o tres películas sobre el tema. Es el caso de Café Society. Ahora está en dos vías, según lo veo yo, desde mi punto de vista. Un Woody Allen que es muy afortunado con el gag. O sea, es un buen creador de diálogos. Y por otro lado, creo que Woody Allen en esta ocasión pone el dedo en la llaga del cine, detrás del cine, obviamente. Creo que es una película que además aborda temas que a él le obsesionan mucho, que es el cine clásico. Y a mí me recuerda mucho este Woody Allen. No ese Woody Allen, digamos, que le atribuye en cierta profundidad, sino el Woody Allen muy de lo que él llegó a escribir en algunos libros, ¿no? Pura anarquía y ese tipo de trabajos, si no menores, un tanto cuanto más complacientes con el público. Pero creo que es una película muy afortunada. Es una película de muy buenos gags. Sí, es una película que tiene como al protagonista a Jesse Eisenberg, ¿no? Y que lo sigue muy de cerca, se trata la historia de este joven que quiere incursionar en el mundo del cine. Tiene un tío que ya está muy bien posicionado dentro de la industria. Él se enamora de su secretaria, la secretaria tiene novio, y luego cuando descubre que ya dejó de tener novio, da un giro en la historia. Y ahí se va desarrollándose. Pues sí, o sea, yo creo que, como bien dice Gerardo, Woody Allen aquí nuevamente se acerca a ese que escribió libros como Cuentos sin Plomas, etcétera, ¿no? Que la verdad sí es un, a mí me parece de todas maneras un Woody Allen enorme, sigue apareciendo. Totalmente. ¿No? Pero sí que sigue mostrando la fórmula de Woody Allen. De hecho, yo diría que esta película es un Woody Allen haciendo muy bien la fórmula de Woody Allen. No tiene riesgos, no se arriesga en ningún momento. Se preocupa mucho más por hacer un muy buen acabado en cuestión estética, en cuestión de ritmo, en cuestión de diálogos. Sin embargo, o sea, la verdad es que yo creo que lo que se extraña de esta película es el ingenio, ¿no? A mí me parece que es una película que nos repite al Woody Allen que nos gusta, que hemos visto cientos de veces, pero que no va más lejos de lo que usual, no llega, no tiene los alcances que usualmente nos ha mostrado. Aún así la película es muy divertida, ¿no? Ojo, pero también hay que decir que los alcances que puede alcanzar un cineasta como estos son muy altos. Es a partir de cierto nivel, ¿no? Por eso hablamos primero de esta cinta, que digamos lo que es el estreno de la semana, porque también se extraña otra película, que se llama Cretas Fantásticas, Animales Fantásticos. Así es. ¿Quién dice cómo se llama? Mira, yo le voy a tener cierta distancia a mi comentario. Sería Animales Fantásticos y cómo encontrarlos. Y cómo encontrarlos. Exactamente. Yo le voy a tener cierta distancia a la película porque creo que hay que esperar a ver cómo reaccionan esos grandes seguidores de la franquicia. Me parece que va muy en la moda de crear un mundo propio de algo que ya está establecido y se preocupa mucho por eso. A pesar de eso, y quiero aclarar que yo no soy como gran seguidor de toda esta saga, es un comentario personal, pero me siento un tanto ajeno a todo eso. Yo también. Yo le encuentro cierta magia a la película. Me parece que puede atraer a un sector del público, pero también coincido con que resulta un trabajo forzado en los términos de sinopsis. Eso es muy delicado. O sea, en los términos de historia, aunque creo que es hasta cierto punto rítmico. Me refiero a la cuestión de la edición. Tiene cierto ritmo para el público al que va dirigido. Me parece una película mediana dentro de lo que es toda la franquicia, pero quiero dejar en claro que no puedo ser objetivo porque me siento ajeno a toda esta magia del maguito Norody, ese bonito de chiquillas. Ahora, fíjate, a mí me gustaría hacer dos aclaraciones con eso respecto. En primera, que yo creo que Rowling se preocupó siempre más como de la creación del mundo que de las historias mismas. Por eso la franquicia a nivel novela, si ustedes leen el primer libro, está más enfocada en explicarte todo lo que implica este universo de magia que de contarte realmente una historia que tiene una culminación forzada. Y eso se nota a la hora de desarrollar más historias a lo largo de la saga. Ahora, esta película surge de un libro que en realidad es como una especie de libro de texto. Sí, de ilustración. Es que ese libro por ahí incluso salió publicado y que viene con los animales. De ahí surge esta idea y por eso se siente un tanto forzado. Y por eso en esta película se trata como de recrear más, se preocupa nuevamente por recrear más un universo que por contarte una historia. Sí, la historia queda ahí como a medias. Este es que gira en torno a un personaje que se llama New, que básicamente llega a Nueva York que está convulsionado porque hay como una guerra entre el mundo de los magos y los no magos y tiene ahí una disputa muy fuerte. Y entonces este personaje trae una maleta donde tiene muchas sorpresas. Esa maleta guarda muchas sorpresas. Sí, es como el maletín de Sportville, podríamos decir. Exactamente, otra referencia a ochentera. Quizás nadie se va a acordar. Aclaro rápidamente, comentar algo rápidamente. J.K. Rowling escribe ya este libro cuando sus películas son una franquicia cinematográfica muy poderosa. Y entonces hay una diferencia, obviamente, se nota. Eso es lo que le pasaba un poco a Ian Fleming cuando comienza, lanza sus primeros libros y ya en los últimos que él escribe ya había las películas. Además, todo lo que se recaudó fue donado para causas a beneficencia, para personas que lo necesitaban. Entonces, digo, hay que aclarar ese punto también, pero también hay que aclarar que la película deja el final abierto y es muy probable que haya otra parte. Pero a final de cuentas, el dictamen con respecto a la película es que funciona o no funciona. Yo creo que, nada más para terminar, yo creo que de todas las películas que se hicieron de Harry Potter, esta es la más fallida. Así yo la pondría. ¿No convence a los convencidos? Que eso es mucho decir. A mí me parece que son pocas realmente las películas bien logradas de la franquicia. También esta otra película, nosotros tuvimos la oportunidad de verla en una de las galas de la quinta edición del Festival Internacional de Cine de los Cabos, se llama Snowden y es dirigida nada más y nada menos que por el polémico Oliver Stone. Sí, de quien yo me declaro totalmente fan, aunque me parece que hace mucho tiempo que entregó sus mejores películas. Yo me parece que él entregó joyas como Nacido el 4 de Julio, como Asesinos por Naturaleza, que se llama una joya. Hace mucho que vino a la baja Oliver Stone y tomándose en cuenta, creo que tomándose en cuenta, el que se encuentre con esta película, aunque resulta meramente convencional y se quede como un biopic, resulta la película más lograda de este director en los últimos años. Sí, el último salvaje, que estuvo hace un par de años también en la cartelera donde aparecían Demian Bichir, por ejemplo, Salma Hayek. Aquí aparece Nicolás Cage, que fue una sorpresa para muchos. Y que lo bueno es que sale poquito, pero claro, la que siempre hace, se lo tiene dos, creo, como Face Off, pero en realidad sale muy poquito. A mí me parece que la película en términos generales funciona y tal vez no es el Oliver Stone incendiario porque creo que se enfoca mucho más en contar una historia que de por sí ya viene con un discurso muy establecido. Y él respeta mucho la novela, me parece, pero tiene una muy buena manufactura, un muy buen ritmo y en realidad resulta alarmantemente vigente, sobre todo por el tema que trata con respecto a todo este sistema de vigilancia de los Estados Unidos y que sale a la luz con este tema. Tiene mucho que ver justo también con todo lo que sucedió, digamos, durante el periodo de presidencia de Obama y justamente todos estos escándalos. En la parte final de la película, solo que yo también creo que el largometraje le sobra como media hora de película. Yo me atrevo a lanzar, digamos, una teoría más en el tono del dato duro periodístico que la cuestión de la apreciación. Me parece que, por lo que comentaba Jesús, probablemente nos estemos encontrando entonces a un Oliver Stone quizá más maduro a nivel cinematográfico, pero que ya no tiene la energía de la juventud, la energía crítica de la juventud, que era lo que se veía en sus primeras películas. Podría ser, ¿no? O sea, yo creo que en realidad me parece más como el caso de Tim Burton, que de pronto parecía que perdió la brújula dentro de todas estas películas que estaba haciendo y entonces se enfoca en una película mucho más preestablecida para poder de alguna manera volver a tocar tierra, ¿no? Y parece que eso es lo que pasa con Oliver Stone. De alguna manera, como que otra vez trata de reencontrarse consigo mismo sin tomar demasiados riesgos y tratar de presentar una película redonda, que es lo que hacía mucho que no tenía, ¿no? Sí, digo, ya nada más para terminar, y muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros, Gerardo. Y más faltaba. Y más faltaba más. Pues esta película ya llega este fin de semana, Oliver Stone estuvo en Los Cabos. Sí, que no puede, sus declaraciones no fueron tan incendiales como muchos lo esperaban. Había, había... Políticamente incorrectas, ¿eh? Dijo cosas fuertes. Pero me parece que no tanto, ¿eh? No, yo creo que sí. De hecho, se le criticó por haberse guardado ciertos comentarios con respecto a ciertos temas. Se fue de lado donde pensaban que no se iba a ir, ese fue el problema. Pero me parece que no, ¿eh? Muchas gracias, al contrario, perdón, se me está yendo la voz de la emoción. Sí. Pero aquí estamos, muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Bueno, pues así, ya lo dijo Jesús, nos vemos en el próximo programa.